El pasado día 20 de octubre tuvo lugar en el Salón de los Espejos del Ayuntamiento de Málaga la presentación oficial del IV Fórum de Ciudades y Territorios Creativos de España. Se trata de una iniciativa del Máster en Economía Creativa de la Universidad Rey Juan Carlos y de la Asociación España Creativa, que surge como una estrategia de colaboración entre universidades, administraciones y empresas para fomentar y difundir el nuevo concepto de ciudad creativa como modelo alternativo al declive de la ciudad industrial. El Fórum, que tendrá lugar en la capital de la Costa del Sol los días 10, 11 y 12 de noviembre, se presenta como un espacio de encuentro en el que se desarrollarán mesas redondas y conferencias para debatir sobre los nuevos modelos de negocio y oportunidades en la incipiente economía creativa. Una ciudad con ambiente, una ciudad donde redunde la belleza y donde haya vitalidad en las calles y en los espacios públicos, es una ciudad emocionalmente positiva. Y el carácter positivo de los territorios también beneficia a la calidad de vida y también beneficia a las atracciones económicas. Por lo tanto, el Fórum de Málaga se caracteriza porque hemos puesto la mirada en las artes, en los juegos y en la luz como elementos fundamentales para generar valor y generar emoción en las ciudades. Este cuarto Fórum cuenta con el apoyo y patrocinio del Ayuntamiento de Málaga, ciudad que en los últimos años ha dado importantes pasos para compaginar su estrategia de configuración de una ciudad inteligente con la generación de espacios urbanos para el desarrollo de la creatividad, en beneficio de una marca más competitiva en el panorama internacional de las ciudades contemporáneas. Málaga tiene unas condiciones buenas, naturales, para captar talento, para captar talento, pero hay que completarlas, hay que reforzarlas. Y para eso nada mejor que una estrategia, reflexionar juntos, no solo el Ayuntamiento, sino el municipio, todas las instituciones que pueden aportar ideas, la sociedad civil en general y lo que se ha hecho con Planificación Estratégica en Málaga, para ver cuáles son nuestras fortalezas y sobre ellas apoyarnos. Además de las conferencias y mesas redondas que tendrán lugar en el evento, en las que participarán reconocidos profesionales de diferentes ámbitos, como los diseñadores Javier Mariscal, Modesto Lomba o Manuel Estrada, se llevará a cabo en diferentes lugares del centro de la ciudad un amplio programa de actividades complementarias, destacando el torneo 3x3 de baloncesto en la esplanada del Centro de Arte Contemporáneo, organizado en colaboración con la Federación Malagueña de Baloncesto y con el equipo Unicaja, que contará con la participación de reconocidos deportistas como Carlos Jiménez, Iñaki de Miguel o Nacho Rodríguez. ¡Gracias!